Si tuvieras una presentación presencial esta noche, Pavel, en actividad X, y no comienzas una iniciativa tuya ni de la banda, comenzar con lo que tiene en el repertorio, ¿cuál crees tú que serían las tres canciones iniciales que te pediría el público? Las tres canciones iniciales. Sí, del público, no de ustedes, como banda. Dime si lo ves, no te me quedes ciega, que si no lo ves, me quedo sin color. Y porque el colorido está en tus ojos, y si ya no lo sabes, en blanco y negro, sé que de esta canción, Dime si lo ves. Viene gente que no se da cuenta, que la vida es corta, por lo menos la mía lo es, si bien no te asomas. Y lo malo que tiene la gente, es que no se da cuenta que miente, cuando dice pasado es pasado, que no quiere tener a su lado, de nuevo el amor. Sentado solo, en algún restaurante, me pregunto si andas sola, o quien te acompaña, ¿Quién te entregué? ¿Quién te deseará en los ojos? ¿Quién te curará en invierno? Con calor del vuelo, el que siempre entregue yo. Mire de su casa, digamos. Y te entregué la luna, te entregué mi propisa, te entregué la armonía, que corría por la brisa, devuélveme el verano, que te tiene cada abrazo, devuélveme la calma, que se esconde en tu espacio, te di mis ansiedades, y mi melancoría, te di mi gran historia, la única que tenía, las cosas han quedado, donde tú nacías, en el vientre y el vientre y el vientre y el vientre y el vientre, para respirarlo, solo faltes tú. Sin duda, de esas tres. Y tú sabes que yo me imaginé, e incluso la tengo escrita para el texto periodístico, que posteriormente vamos a publicar, tengo un reporte previamente avanzado. ¡Gracias!